Preguntame si jodemos, las metemos con tot, 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 tot Narpan de culo las guachas Las metemos con tot, 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 tot Narpan de culo las guachas Comienza a montonar, se me calienta el pico Vamos acá a su lado, pareciendo y pico Dame más pa' pijaca, rojo que yo lo pico Y pa' la mujer es bien chorra, soy bien rapidito Y le hago que mueva cintura, guerra de la cadera Pa' meterle con locura, yo toque la verdadera Si quiero hacer travesura, vamos a seguirla y afuera Siempre es tan mojivo pa' los filles, pa' la gata Pa' temile que me gasto con la banda, ma' verroca Dentro el party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo Con lo ocupeo el oro, muerro al otro, le mando juego Me recebo, me revuelo, soy muy ego Pa' lo culo, le doy un beso y disimulo Pa' trajiré que me sumo, que un mundo detrás del humo Me hace el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando te llamo en el culo Y lo paga pa' la pared Parece que le hacen racata, racata Y sonando baile, recate Preguntame si jodemos La metemo' con toto Fuma no fumando Tomándome un tindo La noche es el brato La nuca me ploto, la rica me mato, la base de tono Durma el bien mocha quebró y elegante la roda Hoy ando con los de la matrícula, hangueo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula, quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Hoy ando con los de la matrícula, hangueo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula, quiero que bailando hoy te rompan la clavícula A mi me gusta como esas narcas brincan, 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 brincan Chula moviendo ese culo, moviendo ese culo Esa narcas brincan, 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 chula moviendo ese culo Con un plato así que tómalo, trácatela, dale trácatela Tómalo, trácatela, dale trácatela, tómalo, trácatela, tómalo, trácatela Hijo a propósito, ya mide veces cuando me suelto un pedacito de ese cupcake Hey, hey, te tengo pa' la concha si no quieren el ok, me mire leche y no es pa'l complete Tiene taquitaki pero es de mi essay Hoy se folla, hoy se polnica, no quiere nada hacer, yo no se complica Ella perreando mientras que el país predica Es que suena el demo y el culo le pica Hoy se chicha, a la mapicha, riquitía, buena bicha Lo única que sabemos de la ficha Anda con la visa de papi paraliza Comprando el VIP, se paró la suite Dos libras de wik, botella de wiki Moli, Moli, tu sí, pago cien mil Pago yo, Wally, Randy, pago cien mil Tal es verdad, yo se la paga, la, 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 la . Que te ves durete, dure de, de, de Que eso es rico, es complicado, puta, mucho estrés Tengo kuni que te busca, chica en MDB Me mando pa'l otro lado como el DMT If I catch a shari, le hago tres bebe Brecca, preguno culo con la TV, bebe This talk to boh, man Fuck you, whole gang Yo le como toculo como un chica Choumen Ella en la puta boca por fa, shh, be quiet Lo dejo sin tabaco, quedan fracos los talleres Yo soy la de empresario, me encase de la calle, boy I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Ese culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la amasti I'm a nasty girl, fantastic Ese culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila a mí me la amasti Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas Si se enteras de esto, mi papá te mata No te doy las gracias pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy frágil Y también soy una mina delicata Ese es mi método, vuelvo a carácter Mírame, toco pica, pues no te maté Cocino tu cojo, tu quito mate Con mi, yo genero debate Donde mensajes, dice que dice Pero de bueno a Shani Cuando me escriba, suene valiente Pero de frente no dice ni Cuando me sabe, dice que dice Pero de bueno a Shani Cuando me escriba, suene valiente Pero de frente no dice ni Una perra sorprendente Cuyo línea y elocuente Magníficamente colosal Extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golochina y corte colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Tienen que una pieza, excusa pegajosa Venime de frente, arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo bozal Manda mensajes, dice que dice Pero después no voy a Shani Cuando me escriba, suene valiente Pero de frente no dice ni Manda mensajes, dice que dice Pero después no voy a Shani Cuando me escriba, suene valiente Pero de frente no dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a unos cucarachas Con dos caramelitos, nene se me empachan Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Con una tida barata, no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu crisa, relatiza Te saqué la piscera albizar Vendo mi alma por una pizarre I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mi me da mástic I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mi me da mástic Pide la boca al lodo muerto Te mueves el culo a perro Pide la boca al lodo muerto Te mueves el culo te mueves el culo Ando blin, brillo blin, ando blin blindado Dejo el culo tumbao Combi nuevo a lo fin de semana Combi nuevo a lo fin de semana Ando blin, brillo blin, ando blin blin Dado dejo el culo tumbao Combi nuevo a lo fin de semana Combi nuevo a lo fin de semana Combi nueva que se que algunos se enojen Que tu puta se moje y que el dinero llueva Llama a la mesera, pida lo que quiera Baby como lo playl y lo viernes se renueva Me gusta cuando baila con mi Dice que me quiere pero no se si es real Me gusta cuando baila con mi Dice que me quiere pero no se si es real Dice que me quiere pero no me conoce Le digo que la quiero pero en toda la pose Ando blin, brillo blin, brillo blin Ando blin blin Dado dejo el culo tumbao Combi nuevo a lo fin de semana Combi nuevo a lo fin de semana Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Y ninguna plana Dejamo' al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Dejamo' al barrio Prendido No me la contes que primero ta' lo mio Salimos en caravana Fin de semana Con to' los palos Con to' la lana Humo de marihuana Sale por la ventana Mucho culito Ninguna plana Dejamo' al barrio Prendido Con to' los pibes Cabeando en los pasillos Dejamo' al barrio Sustendido No me la contes que los pibes Están aquí Se acabo' la cuarentena El cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabo' la cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Yo te cojo' del Netflix Yo me voy pa' la calle Ya le tiran un selfie Esa gasolina Y Tum 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 Donde maquino' que nos fuimos La cuarentena se acabó Y la metí Y acabó mucho tiempo encerrao' Y se me tenía quitao' Y se acabó la cuarentena' Y yo Guantale pa' to' lao' Sí Tum 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 Se acabo' la cuarentena' El cuerpo lo sabe, la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Amigos, soy de la noche Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, malianteo Las mujeres se dejan envolver De que con de moda con vestido en el pecado De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, malianteo Las mujeres se dejan envolver De que con de moda con vestido en el pecado La noche está buena y más buena que la nena Que juzguen por la disco sola solicitando y suelteran Se mueren por el reggaetón Y le da compadre, me prende en candela Y a buscar activarse, se empieza a no soltarse Llama fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes, el flow de gán De que con de un sabor sin solas es interesante Soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, malianteo Las mujeres se dejan envolver De que con de moda con vestido en el pecado De noche salimos pa' deshacer Mujeres, discoteca, bailoteo, malianteo Las mujeres se dejan envolver De que con de moda con vestido en el pecado La chaman salvaje Cuando la turra se aprieta se toca de su ventaje Viene a los tiros volviéndose loco sin menos su baque Siénteme, si quieres algo miénteme Si me deseas, siéntame Vamos a ver qué dices y grítame Dale, vamos pa' tu cama, aprovecha, me da No estás loco, no estás loco Y yo pregunto, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y los cuantos, chicos Rachos, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Dale, agarra la que llevamos pa' afuera ¿Dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Y los cuantos, chicos Rachos, ¿dónde está la sexy soltera? Sexy soltera Dale, agarra la que llevamos pa' afuera Si, que es loco ¿Vos sabés que somos racioneros? Dale un latigazo, dale un latigazo Dale un latigazo, dale un latigazo Hacen la boca en un petazo ¡Dale un latigazo! Nadie te la comidas, si no te la vas a comer Tu amor es una nena, voy a hacer una mujer Sabes que si me activas, si tenés que llegar todas ¡Basta, toda, toda! ¡Basta, toda! Porque ella se porta mal ¡Dale un latigazo! Sigue portando mal ¡Dale un latigazo! Porque ella se porta mal ¡Dale un latigazo! Sigue portando mal ¡Dale un latigazo! ¡All right! Como mover la puerta, vos te vengo en mano Venga la puerta, vos te vengo en mano Los curros ybrajas, por que esta es buena Para los rampes, vos ya estas bien buena Para los rampes, vos esta bien buena ¡Oh, mami imagínome, oh, magat Elsa! ¡Oh, mami imagínome, oh, magat Elsa! Con el estado stillings En las bolas de Tali Sus ganchitas me enviaron Cor Recently tratan a currar Vamos buenos lateros A la fila de Tula ¡Dale vamos hasta el surrop! Con el estado stillings En las bolas de Tali Sus ganchitas me enviaron Todo rico que está la cura, vamos a darle la pita cura Dale vamos ya zurro, no nos matamos, turro no cuantamos No nos matamos, turro no cuantamos, no nos matamos Turro no cuantamos, turro no cuantamos Hoy no vamos a amanecer, vamos papi rojo que siga la joda El bello se hace ruido lleno a una hora, vamos a pegar uno frisejo Que locura vamos a tener, trae delicado yo traigo a la roja Y en cita rica viada se descocan todas, que ventas vamos a tener Sacré bonos parlos de la vereda, abran un par de vinos que el sol está que pegar Joda la roja bailando en tu viño, las negras se fueron amanecidas un domingo Las chicas en la pista de sacada, mire la calle suena hasta mañana No está loco, sube y no paran, ar, 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 ar Sacré bonos parlos de la vereda, abran un par de vinos que el sol está que pegar Toda la roja bailando en tu viño, las negras se fueron amanecidas un domingo Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Envidia, envidia, me tienen envidia, me tienen envidia Siempre hablan de mí, 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 de mí Como el baile sabe, la corneta te cabe Bebé tú me conoces, sabes que nunca has sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce, de la forma que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho, tu cuerpo para mi solo es un capricho Y aunque se que eres buena mujer no lo tomes a amar Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario, mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mi no es necesario, mejor de tu camino me desvío Si, si, Agustín Casanoa, el reja Si no te pegas te levanta Te dejaron llorando, mientras se va de gira Con tus amigas tomando, esa vida de mentira Aunque no sea un salvavidas te puedo salvar Mami con este tóxico te ibas a ahogar Puesta pa'l verano, puesta pa' gozar Noche de bebida, noche pa' olvidar Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese bronceado de escuela Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese bronceado de escuela Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese bronceado de escuela Se puso bonita de vuelta Se puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese bronceado de escuela Ese bronceado de juventude Solceava Si puso bonita de vuelta Pa' que todos la vean Ese bronceado de escuela Pa' que todos la vean Ese bronceado de escuela Ese bronceado deicia Ese bronceado de juventude Arque la ven ¡Ese bronceado de julio!